Nos la llevamos a todos, ¿vale? A ver, ¿cuál queréis? Yo quiero este A ver, a ver Hola Hola ¿A qué le está adoptado? A mi ya le ha adoptado y a Rex también ¿Quién es el que no está adoptado? A ver ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Bienvenidas a Port Familuki Tu parque de atracciones Hola Port Familuki ¿Qué tal estáis? ¿Quién es el sube y baja? Vamos a hacer hoy una ruta Así que os animamos a que Dentro de las posibilidades que tengáis Buscáis la montañita más cercana que tengáis Y si hay una ruta la hagáis Que no hay ruta establecida Pues la hacéis vosotros Yo me he bajado una aplicación que se llama Wikiloc Que tiene un montón de rutas Se ha hablado de nuestra ruta Nuestra ruta es circular, ¿vale? Subes la montañita y la bajas Llevamos el picnic En las mochilas Por lo que he leído son dos o tres kilómetros de subida Subida Y luego ya al bajar Dicen que lo disfrutas más Que incluso hay mejores vistas De momento Estamos al aire libre Los niños Disfrutando ¿Vas a subir con la piedra? No puedes con tu culo Vas a subir con la piedra Deja eso ahí, anda Que ahora viene una cuesta Que te va a molestar un poco esa piedra ¡Papá! ¡Vaya Pedrolo, tío! ¡Lanzamiento de Pedrolo! ¡Oh, se ha caído un árbol! Ayúdale, cariño Ponle piedras Mira, esa grandota Mira, Carlos Esa grandota Esa Muy bien Chicos Genial Continuamos A ver qué le da No llega ¿Qué pasa? ¿En qué ha quedado esta familia? Es que el confinamiento Está haciendo mella En esta familia Porque es que Aquel que está cansado Este que necesita parar Y no llevamos ni un kilómetro Empezamos Con la subida Es un secreto Para que vayan haciendo la rutita Ir buscando cositas por el camino Que les vayan entreteniendo Y que la vayan disfrutando Si se tarda más Pues no pasa nada Porque la hemos disfrutado A esto me refiero yo Cuando os hablo de Que el ritmo lo marcan ellos Oliver, te está llamando Ahora va por ahí arriba ¡Qué buen tiempo hace! Chicos Que no hace ni frío Ni calor Está súper guay ¡Hola! ¡Vamos los reyes del mundo! Veis a Max con el bozal Luego me vais a preguntar Así que os lo digo Más hay con algunos perretes Que no se lleva bien Entonces para evitar conflictos Cuando los saltamos por el campo Por si acaso Se encuentran en alguno Va con su bozal Como nosotros ¿Qué vamos a mozar? ¡Estamos súper alto! ¡Ay, cállate! Que ya no hay nadie Mirad que no quería subir ¡Voy a niños! Por eso cuando los niños Cuando dicen que no Hay que animarles a que suban Porque luego cuando están arriba Lo disfrutan un montón Mirad Caravanas abandonadas Tío Caravanas vintage Vintage ¡Es verdad! ¡Mira! Minicaravanas Esos son minicaravanas Sí Abandonadas Eh, otra casa abandonada Ahí, súper grande Vamos a verla Vamos a verla Venga ¿Quién se va a atrever a entrar? Yo ¿Tú te atreves? Familias Algo que me gusta a mí mucho Es fantasear Con que si yo viviese aquí ¿Qué haría? Empiezo a vivir aquí Y me hago ahí Una casa del árbol Después ¿La casa del árbol? Sí Después por la mañana Me hago mi desayunito Bajo aquí abajo A jugar con mis amigos ¿Qué amigos? Si vives en el monte Bueno, pues me bajo aquí a jugar ¿Con quién? Con Oliver Ah, vale, Oliver Con la roda Y con el... Hacemos aquí como un tobogán Para bajar Ah, molaría ¿Y a quién le tocaría hacer el tobogán? A ti A Papi Luqui Y a mí Más, te ve un poco cansado Luego tendríamos a nuestro perro guardián ¿Eh? Que ladraría si viene alguien ¿Y tú Papi Luqui ¿Qué harías si vivieses aquí? Salirme aquí con mi ordenador Aquí ¿Y la enchufas dónde? El portátil Y baterías Y un alargador Lo que sea Hay muchas baterías Tendría un alargador por esa ventana Ya os lo digo yo Pues yo prendría un parque gigantesco aquí Tendría un parque gigantesco aquí Tendría un parque gigantesco aquí Y acaban así Es una pena Algo que no debe de faltar En ninguna Ninguna ruta Es el agua Chicos Súper importante Echarle a más un poquito Un poco Que no quiero parar ahí Porque el resistente Tiene que beber agua Vamos Que hay que ganárselo a muerto ¿Te acuerdas una semana antes del confinamiento Que queríamos hacer una colaboración con alguien Para el tema de perros ¿Ah sí? De acogerlos Sí, sí, sí Y sería Papa, te puedes quitar la mascarilla No hay nadie Entonces tendríamos a un perrete en casa Y le buscaríamos hogar De mientras ¿Queréis que pasemos? Sí Hola Bueno, aquí estamos con Belén Belén, no te escondas Buenas Hola, ¿qué tal? Mira, mira, mira Mira, mira, qué bonitos los polencos Te están diciendo Adóptame, adóptame, adóptame Adóptame Pues mira, podéis entrar a conocer a Diana Y así la testamos con niños, ¿no? Vale Creemos que va a ser súper buena ¿Sí? Ay, qué bonita Diana se llama Muy bien Diana Mira, si te agachas en el suelo Se acerca ¿Ves? Hola, Diana Qué buena No me digáis que no es un capricho Familia para adoptar Mira a Diana Diana, ven Es que nos huele a maxa ¿A que sí? Es que llevas gorra, mochila Llevas un montón de cosas Bueno, chicas A ver, contadme rápidamente Te agachas aquí Aquí protegemos animales Salvamos perros Sobre todo de la xartía malagueña Que es una zona bastante maltratada Perros de caza la mayoría Los rehabilitamos Les ponemos sus chips Su pasaporte Todas sus vacunas Los esterilizamos Y los difundimos para que se adopten Carlitos dice que adoptemos a Diana ¿Adoptamos a Diana? ¡Sí! ¡Toma ya! Sí, mira Sí, sí, sí Bueno, y otra preguntita ¿Qué método de financiación tenéis? ¿Qué nos ayuda? Pues prácticamente lo tenemos que sacar De debajo de las piedras Sí, ¿no? No nos ayuda nadie Absolutamente ninguna institución pública Ni privada Tenemos padrinos Socios Como asociación que somos Y luego tenemos donantes Además que veo que lo tenéis todos Súper bien cuidados Súper limpitos Los animales están Y sin agua ni luz Que no tenemos Fíjate, o sea Lo tenéis que subir Esos bidones que ves ahí arriba Son los bidones que tenemos que llenar Todos los meses Pagados por nosotros Para que los perros puedan beber Y para poder limpiar la instalación O sea que tenéis que llamar Entiendo una cisterna, ¿no? Que suba Claro, sí Una empresa y llena los bidones Pues como veis Una labor súper bonita Si queréis encontrarles a París También en Instagram, ¿no? Sí, en Facebook, Instagram Y ahí vais a ver los perretes que tienen Para adoptar O sea que si tenéis pensamiento De tener una mascota No lo penséis Adoptar es la mejor solución Nosotros lo hicimos con Max Y estamos súper contentos Y con Panther Ya sabéis también Que Panther es parte de la familia Que tenemos un gatito Un gatito de rojo Venga, vamos a ver los cachorritos ¡Cachorritos! Oliver se ha enamorado de Diana Se ha enamorado de mi chico de Diana Uy, qué bien se llevan Oliver y Diana ¿Nos podemos llevar a algún perrito? Sí ¿Qué? ¿Nos podemos llevar a algún perrito? Venga, ya veremos Ya veremos Ellos salen todos los días a correr juntos La manada Todo esto está vallado, ¿no? Todo esto está vallado O sea que tienen un montón de campo para correr y para disfrutar Para correr y para desfogar Bueno, también tendréis Por lo que he escuchado Un plan de acogida, ¿no? Sí, sí Necesitamos muchísimo, muchísimo Casas de acogida Que son, para quien no lo sepa Hogares temporales Para los animales Hay familias que se enamoran de los perros Y tenemos mucha, mucha suerte Y se los quedan Y otras, pues nada No pasa nada Eso se llama la acogida O sea que si nosotros quisiéramos acoger a algún animal Hablamos con vosotros Y podríamos acogerlos Exactamente Está claro Bueno, vamos a ver los cachorros Que ya verán los niños ahí a tope con los cachorros Ay, qué bonitos, tío Pero qué preciosidad Qué preciosura Mira, mira Esa es una monada Son una monada Son una monada, ¿verdad? Sí A ver, ¿cuál queréis? ¿Cuál queréis? Yo quiero este A ver, a ver La blanca, ¿no? Yo quiero este Hola Uy, qué bonitos, tío Hola 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 ¿Y esto? Sí El señor Miyagi El señor Miyagi, yo quiero este Sí, para todos podemos A ver Para todos Están adoptados Vamos a coger a Bimba ¿A qué le está adoptado? El señor Miyagi adoptado y Rex también ¿Quién es el que no está adoptado? A ver Lupas Bimba tampoco Nos la llevamos a todos, ¿vale? El cachorro también Bueno A Diana no podemos cogerlo A Bimba, Bimba ¿Vais a ir con familia vosotros? Sí, ahí Sí, ya tenemos familia, qué bien Fijaros qué perros Más bonitos, más nobles Que hay en estos sitios Para que veáis Que no hace falta Comprar Hace falta adoptar Porque hay muchas Que queremos a Bimba Sí, queremos a Bimba Que si no adoptásemos Estas pobres criaturas Pues se quedarían solas ¿Verdad? Sin familia Aquí está poca yo, chicos Nos podemos llevar a Bimba ¿Qué? Ay, qué buena idea Ay, qué bonita Dios, está Nosotros no queremos llegar a casa Ay, Dios, Dios El que entra no sale El que entra no sale Ay, tú debes entrar No, no No estoy intentando coger Ese es más grande que tú Ya, ese cachorrito Mira, el cachorro es grande Yo me quiero llevar a Red Le meto su juguetito Adiós, chicos Adiós Me alegra saber Que tenéis familia ya Ay, Dios Mimba Nosotros si te dejas Te cogemos, ¿Vale? Se han enamorado de Bimba Si te dejan Pues vamos a seguir nuestro camino Que está a la derrota Pero, Jolines Yo quiero coger a Bimba Venga, marcha, anda A ver si Eso hay que mirarlo despacito Ahí está Ulises Que lo sacaron de un pozo Me dice, madre mía Pero Lo sacó la perrera de un pozo Y nosotros lo rescatamos de la perrera No sabemos si se cayó O si alguien lo Lo ha dejado ahí abandonado Oye, pues me encanta la labor que hacéis El esfuerzo que le echáis Imagino que vosotros no os dedicáis plenamente a esto Que tenéis vuestros trabajos No, claro Yo tengo un negocio Tengo una peluquería Que he hecho miles de horas Y además Y además esto Pues oye, sois angelitos De verdad Para estos animales Yo de acogida me llevo Pero no a dos tomas Bueno, bueno Esta es una conversación Que tenemos que tener En la mesa los cinco tranquilamente Así que ya hablaremos Ya tenemos el sitio Donde vamos a comer Aquí Con esto Escucha Porque no nos bajamos Un poquito más resguardaditos Allá abajo El drama ¿En qué hora hemos ido? ¿En qué hora hemos ido? Mira, nos vamos a volar ¿Qué pasa? El calma, Carlitos El calma Por no ver a los tajos Ninguno Mira ¡Vamos! ¡Dios! Nos vamos a poder De repente Y ahí tenemos a Carlitos Que se ha deprimido Porque No vamos a adoptar De momento a nadie ¡Uy! Se huele Poner piedras en las esquinas Y así no se huele Y así Y solo se levanta Pero sin zapatillas Sin zapatillas Si cogemos a Diana Guarda la consola Y no haces más gameplays En tu vida Para que dure la Diana 12 años Tengo una idea No hacemos gameplays Durante un montón de días ¿Vale? Y adoptamos a Diana, ¿no? Sí Ellos negocian Ellos negocian Con lo que tienen He hecho tortilla de patata Lomo Queso Aceitunas Que ya no quedan por aquí Mira, al final Ni platos ni nada Aquí cada uno Con su tenedota Aceitunas Agua Café Que hay ahí Café Y fruta Mandarinas Un niño subiéndose a un árbol En el 2021 Es imposible esto Es una especie en extinción Un niño trepando un árbol No me extrañaría que tuviese una tablet por ahí Y se pusiera a jugar a Fortnite Si hay una tablet en la mano No puedes subir un árbol Ah, no? Mira, Oliver se ha dormido ¿Se ha dormido, Oliver? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? ¿Qué? Nos vamos ahí sin que se entere Y le vamos a dejar a alguien ¡Ah! Está troleando Nos ha engañado Y nosotros a ti ¿Cómo te vamos a dejar aquí? ¡Ay, papá! ¿Tú crees que venga Diana a casa? ¡Sí! ¡Sí, papi, sí! Creo que venga Diana ¡Hola, Fabi, ¿qué tal estáis? Amigos y amigos míos Hola, Max No, Max hablaba así ¡Ey! ¿Qué pasa? Ahora, para recoger la manta Un rollito ¡Ay, me clavó! Ay, la mujer a la más grande Está comiendo hierba y todo ¡Ay, me hierba! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Este hombre qué hace? Lo de este hombre no es ni medio normal Bienvenidos a Port Baminuki ¡Tu parque de atracciones! ¡No! Tienes el sube y baja La lanzadera Ahora vamos a hacer el látigo Por tu vida Sujétale bien, ¿eh? Está todo controlado Ah, no, este es el Superman Yo quiero el Superman Es que Carlitos está muy grande ya Yo puedo morir ya ¡Yo quiero! Verás tú Verás tú Ah, escalabrao ¡Ah! ¡Mi niño! ¡Ah, mi niño! ¡Ah! Ahí por tu Bienvenidos ¡Al tornado! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Esos son los columpios que dan vueltas ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿A este? Que le adoptamos que era un chiquitito Y ahora mira Se deja hacer lo que quiera Uno más de la familia que vino Si no vas a poder con él, muchacho Mira, mira No se siente ni seguro Ni nada Mi amor, David Ven aquí Ven conmigo ¡Ay, qué te cojo! ¡Soy la reyta del mundo! Mirad Más está ayudando a Oliver a subir la montaña ¿Verdad? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Esta me lo quiso! Ahora vaya a ver La ovejita La ovejita Vení a ver la ovejita Herma Vení Mirad, chicos Aquí sí que tenemos que llevar a Max atado Porque va detrás de las ovejas Y las espanto Son ovejitas, hijo Y el burrito Mirad, el burrito ¿Dónde está? Y mira qué tres perros pastores más bonitos Hola 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 Ay, qué bonitos son Sí A ver, vamos a ver al burrito ¿Cómo se llama? Pagala 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 ¿Quieres subir? Sí Este va para un lado Aquí está, ¿eh? ¡Jerri! ¡Hala, ya! Venga, para abajo Gracias, Pagala Mirad como rumias Fijad como están súper atentos Los perros pastores De que Max No vaya a las ovejas No se acerque mucho a la burra Max, un palito Un palito Oliver, ¿sabes que esa burra tiene Un bebé en el útero? ¿Qué vimos el otro día? El útero ¿Ese burro? Sí Tiene un bebé en su útero Vamos a seguir Venga, chicos Venga, vamos Y la bolsita Señora placenta Eso es Y dentro del útero Está la placenta Sí Muy bien Adiós, ovejitas Mira, mira Estamos en este árbol Que este árbol lo plantó Carlitos A ver ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? Se llama Manolo Se llama Manolo Como el abuelo lo plantó Y le puso su nombre Y mira este, mira este A ver Que por ahí tiene otro Ese, ¿cómo se llama? Este es Silver Este es Silver Como nuestro gatito El primer gatito que llegó a casa Pero hay que ponerle la malla Porque si no vienen los conejos Y se lo comen Mira, Silver fue el primer gatito Que vino a nuestra casa Sí, ¿por qué está? Pero se murió Se murió Mira qué chilao Que se ha montado Carlitos Aquí en medio del bosque Dentro de esta casa hay un chilao ¿No? A ver, ¿y qué más hay por aquí? Carlitos Esto solo está hecho para niños Yo no entro por aquí Salimos ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos, Oliver! ¡Tú puedes! Ha salido del bosque de cañas ¿Dónde has aprendido a hacer eso? En la educación física Empecé a hacer así Y después empecé a dar vueltas Primero empecé a dar vueltas así O sea que has aprendido tú solo Primero empecé a dar vueltas haciendo así Pero después Empecé a hacer así ¡Ay, no! ¡Que me trae más cosas a casa! ¡No, no! ¡Déjate de ver! ¡Dáeme cosas a casa! Bueno, bueno, bueno Y entramos dentro de Un árbol Mira, y hay un montón de sitios para escalar Dice Carlitos Ahí está la loca de traer cosas a la casa Ya está loca Está buscando más cañas o más movidas No sé qué quiere ¡Pero mamá! ¡Que no! ¡Metas cañas aquí! ¡Que se sienta con fuerzas Para aguantarme el tiempo Hoy va a ser un gran día Puede ser especial Hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser Hoy va a ser un gran día Me voy a tirar La tarde en el monte A dejarme que todo me parece ¡Ey! ¿Sigues ahí, Familuki? Este es un mensaje secreto Recuerda que si quieres tener Tu cómic con una dedicatoria personalizada Que sale de aquí desde nuestro corazón Hacia vuestra casa Firmado y dedicado por nosotros Visita nuestra tienda online ¡Os esperamos ahí!